En las citas, representantes de la Central de Trabajadores de Cuba expusieron el programa de actividades por el 1 de mayo, que, debido a la incidencia de la pandemia, se realizará nuevamente de manera virtual. Las iniciativas incluyen la celebración de trabajos voluntarios, así como la decoración y el embellecimiento de los locales y centros laborales a propósito del Día Internacional de los Trabajadores. Autoridades de la Salud informaron que en la pasada jornada se decidió el cierre del poblado de Bartle debido al peligro de contagio por el SARS-CoV-2. La directora provincial de Salud añadió que en esta comunidad se han detectado ocho casos en los últimos 15 días, lo que constituye un riesgo para sus más de 6.600 habitantes. En su más reciente edición, el Periódico 26 publicó las medidas para esta comunidad que implican la restricción de movimiento en sus principales vías de acceso. Representantes del Grupo Temporal enfatizaron la necesidad de ser más estrictos en el otorgamiento de permisos para acceder al municipio cabecera y mayor agilidad en la recogida e internamiento de los casos sospechosos. Asimismo, se recabó mayor vinculación de los organismos y entidades para la atención y supervisión de los centros de aislamiento habilitados en la provincia. Joey Hernández González, LTV Noticias.